He sacrificado muchas cosas, mi familia, mis amigos, mi país, hasta el jamón serrano y los percebes, pero estoy súper agradecida con mi vida, porque he podido dedicarme a mi pasión, la música, aunque cada vez que miro hacia atrás y recapacito, me cago de miedo. Bienvenido, bienvenida al podcast de Tremble, el lugar de las historias de música que emocionan. Hola, me llamo Natalia Altea Jiménez Sarmento. Nací en 1981 en Madrid, capital de España, mi segunda tierra. Os preguntaréis, ¿por qué dice eso de segunda tierra? Ahora os lo explico, pero para mí, México es mi patria. Mis padres, Fátima y Antonio, se dedicaban a la música, lo que fomentó mi afición por la misma en mi infancia. De hecho, ya desde pequeñita tocaba un teclado muy pequeñín que teníamos en casa. Eso sí, cuando le pedí a mi padre un piano de verdad. Este me dijo que costaba mucho, y para que no me llevara un gran berrinche, me dio la guitarra de mi hermano a cambio. Menos da una piedra. ¿Sabéis? Odiaba ir al cole. Pero no por las asignaturas, sino porque el resto de chicos y chicas se metían mucho conmigo. Supongo que siempre he tenido un carácter particular, y eso es difícil de entender cuando eres un niño. El caso es que yo crecí con mi música. Para mí era una necesidad, mi manera de expresarme. Tenía tantas ganas de cantar y tocar que con la guitarra de mi hermano, que ya consideraba mía, tras el instituto me iba muchos días a cantar al metro. Hace poquito, en 2019, me bajé unos minutos a hacerlo de nuevo, para recordar esa bonita época. Bueno, bonita, bonita, tampoco. Porque el día que mis padres se enteraron de que lo hacía, no os imagináis la bronca que me cayó. Madre mía. Cuando adquirí la suficiente destreza con la guitarra, monté con unos compañeros mi primer grupo, pero no me duraría mucho. Os cuento. Me enteré de que iba a haber un concurso de música heavy en mi ciudad. Por esa época, bueno y ahora también, yo era una fanática de ACDC, Extremoduro y otros grupos heavy, por lo que no me lo pensé dos veces y apunté a mi grupo. Resulta que mientras íbamos de camino, se me asustaron todos y decidieron abandonar. ¿Qué pensáis que hice yo? Pues lo que tenía que hacer. Seguí adelante y toqué yo sola en el concurso. Había otros 17 participantes, todos grupos de heavy metal del duro. Y aún así, gané. Vaya emoción. Era el año 2000, yo tenía ya 19 años y una amiga del colegio que también cantaba, me contó que quería dejar su grupo y que por tanto ellos estaban buscando una sustituta. Sin pensarlo dos veces, me presenté en la sala de ensayos. Claro, yo no sabía aquel entonces que ese sería el inicio del resto de mi vida. Resulta que la banda era un grupo de seis chavales entre 17 y 18 años, totalmente desconocidos. Se hacían llamar La Quinta Estación. Pablo Domínguez, que tocaba la guitarra, había montado a la banda con algunos amigos, entre los cuales aún no estaba Ángel Reyero, el otro miembro de la formación final de La Quinta Estación. Ángel ensayaba en el mismo lugar que la banda, un sitio llamado Ritmo y Compás. A él le gustaba quedarse escuchando al grupo cuando terminaban de practicar. Un día se produjo una discusión en el seno de La Quinta Estación y otro de los guitarristas dejó la banda. Ángel no se lo pensó dos veces y se metió con su amplificador en la sala de ensayo y empezó a tocar sin más. Sonaba perfecto, así que nadie hizo ninguna pregunta y de esa forma Ángel se unió a La Quinta Estación. Os decía que junto a mi amiga me había plantado en la sala de ensayos para hacer una prueba. Lo cierto es que ni ellos ni yo éramos aún profesionales, con lo que tampoco teníamos muy claro que era una audición. El caso es que yo estaba muy nerviosa y Pablo Domínguez comenzó a tocar unas notas. Yo canté simplemente por encima de ellas. A los pocos minutos me había convertido en la nueva cantante oficial de La Quinta Estación, una gran banda que aún nadie había escuchado. Decidimos grabar una maqueta con cuatro temas para empezar a moverla por bares, garitos y discográficas. Lo que parecía el comienzo de algo muy chulo resultó ser casi el fin. Durante la composición y grabación no parábamos de discutir. Tanto lo hicimos que al final decidimos separarnos porque aquello no funcionaba. Por unos meses cada uno tomamos nuestro camino hasta que un día uno de los miembros del grupo llamado Sven Martin, muy amigo del guitarrista Pablo Domínguez, a través de un contacto consiguió hacerle llegar nuestra maqueta a un manager mexicano que estaba pasando unos días en Madrid. Tuvimos la suerte de que al manager le gustó mucho, tanto que nos pidió que le enseñáramos más canciones y unas fotos del grupo para poder llevarlo todo a su discográfica. Fantástico, ¿verdad? Pues no, no tan fantástico. Como os había contado, nos habíamos separado. No teníamos ninguna canción más grabada y menos aún un book fotográfico. Y para más Inri nos pidió que se lo diéramos todo en cuatro días, cosa que lógicamente, para dar una impresión profesional, aceptamos sin dudar. Pablo reunió al grupo en una cafetería Vips y nos lo contó a todos. Como supondréis, a varios les sonó un cuento y se fueron. Y solo quedamos yo, Natalia Jiménez, Pablo Domínguez, Ángel Reyero y el que había conseguido el contacto, Sven Martin. De esa forma y a toda prisa en la Navidad del año 2000, compusimos unas canciones. Le pedimos a un amigo fotógrafo que nos hiciera el book y cumplimos con los cuatro días dándole todo al manager. Ya estaba, listos para la fama, ¿verdad? ¡Qué inocentes! El manager volvió a México y no supimos nada más de él durante muchas semanas. De hecho, habíamos perdido un poco la esperanza. Pero un día, tres meses después, recibimos una llamada. ¿Sabéis qué nos dijo? Que le habíamos gustado a la discográfica y que nos iban a producir un disco, aunque había un pero. Tenía que ser en México. Por aquella época, el fantástico grupo español La Oreja de Van Gogh lo estaba petando en Latinoamérica. Y Sony México, la discográfica, buscaba replicar ese éxito, pero con un grupo que estuviera en México. No sin un poco de miedo, Pablo, Ángel, Sven y yo, hablamos con nuestras familias y decidimos cruzar el charco. De esa forma, en 2001, a mis 20 años, me trasladaba con tres chicos a vivir a México. No os penséis que la discográfica nos adelantó dinero o nada parecido. De hecho, vivíamos en un hotel bastante malo mientras componíamos los temas para el disco y mientras nos intentábamos hacer un poco a la nueva vida en México. Finalmente, en 2002, teníamos un set de canciones listo y grabamos el que sería nuestro primer álbum, Primera Toma. Se lanzó solo en México. Mi voz por aquel entonces aún sonaba dulce y aguda. Mirad, esta soy yo entonces. Con el tiempo, la cambiaría encontrando mi propio estilo, cosa que ahora os cuento. Tuvimos mucha suerte porque escogieron el tema que era una de las canciones del disco para la telenovela Calle 406, que en ese momento era muy popular en México. De esa forma empezamos a sonar un poco, aunque fue un arma de doble filo, porque a pesar de que intentábamos tocar en muchos lugares, más bien pequeños, como sonábamos en la tele, la gente se hizo una idea de nosotros como el típico grupo prefabricado. Además, aparte de esa canción, nadie conocía el resto y el disco no se vendió mucho. Las cosas empezaron a torcerse, tanto que estábamos casi sin dinero. No os lo creeréis, pero hubo semanas en que Pablo y yo teníamos que pedir para comer. De hecho, uno de los miembros, Sven Martín, no lo aguantó y decidió volverse a España, por lo que quedamos solo tres formando la quinta estación, yo, Natalia Jiménez como cantante y Ángel Reyero y Pablo Domínguez en las guitarras. Lo habíamos intentado, estábamos en México, lanzamos un disco, pero no había funcionado y pensábamos que era el momento de volverse a España. Se lo dijimos a nuestro mánager y este nos convenció de intentarlo una vez más y grabar un segundo disco. Lo pensamos mucho y como lo que más queríamos en el mundo es poder dedicarnos a la música, aceptamos y empezamos a componer de nuevo. Lo hicimos con total libertad y honestidad, pensando en todo momento que sería nuestro último disco y que queríamos hacer algo muy nuestro, además de intentar homenajear a esa tierra que nos había dado la oportunidad, México, incluyendo algunos elementos de su música en nuestras canciones, como los maravillosos mariachis. De esa forma en 2004 publicamos flores de alquiler, tanto en México como en Estados Unidos, pero no en España. No sabíamos lo que se nos venía encima. Como os contaba, las letras eran muy sinceras, reflejaban la complicada situación que estábamos viviendo y eso conectó con mucha gente. Además, yo maduré, personal y vocalmente. Dije adiós a los agudos juveniles e introduje esos dejes mexicanos que ahora son una de mis señas de identidad. Mirad, esta soy yo entonces. Presentamos el disco con el que luego se convertiría en el tema más importante de toda nuestra carrera, El sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Pero no os penséis que la cosa quedó ahí. El álbum estaba lleno de temas que nos hicieron muy populares, como Daría. O el tema Algo Más. Esta última canción, recuerdo que la escribí una noche estando en un bar, cuando me vino de repente la inspiración. Corrí a mi casa para grabar las notas y que no se me olvidaran. Era la una de la mañana y estaba tan emocionada que llamé a mi manager y le dije, Vamos al estudio de grabación. En una sola toma, la canción estaba lista. Es la magia de la música. Flores de Alquiler, además, cambió la idea que los mexicanos tenían de nosotros como grupo, convirtiéndonos en una banda de pop rock conocida por nuestros directos. Lo cierto es que nos recorrimos el país de punta a punta sin parar un momento. Gracias al éxito conseguido en México, la discográfica nos propuso en el verano de 2014 volver a España de gira. Sin nosotros saberlo, nuestra música ya estaba sonando en la radio española. Y si bien no al nivel de México, empezábamos a ser conocidos. El tour fue genial y conseguimos nuestro primer disco de oro por las 50.000 copias vendidas del álbum. Tras la gira nos volvimos a México, donde nos dieron la oportunidad de tocar en uno de los mayores recintos de la ciudad. El teatro metropolitano. Estábamos muy asustados, o como yo suelo decir, cagados hasta las trancas. Pero el concierto fue espectacular y como sorpresa final, nos dieron un triple disco de oro por las 150.000 copias vendidas en México. Sabéis, me encanta salir de gira. El contacto con el público es lo más. Pero también es un esfuerzo muy grande, sobre todo vocalmente. Os contaré un secreto. Tengo que dejar un par de días entre concierto y concierto para que mi voz descanse. Si no, no daría el nivel que el público se merece. Con todo el impulso, nos fuimos de promoción a Estados Unidos, consiguiendo otro gran éxito allí. Tanto fue así, que el álbum acabaría vendiendo más de un millón de copias. Increíble. Sin darnos ni cuenta, habían pasado casi dos años y era momento de publicar un nuevo disco. Así, en 2016, lanzábamos El mundo se equivoca. Esta vez en México, España y Estados Unidos a la vez. Está mal que yo lo diga, pero conquistamos todos los mercados. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que el álbum incluía temas como Así Eres. Y otro de nuestros grandes éxitos, Tu peor error. Mi voz terminó de madurar, alcanzando el tono grave y potente que hoy me caracteriza. Mirad, esta soy yo entonces. De hecho, los críticos decían que había adquirido buqué y que además había pasado al siguiente nivel. Lo cierto es que trabajé mucho para que así fuera. El álbum era mucho más sentimental que los anteriores. Hablábamos de afectos y cosas que vivíamos en esa época en México. Eso se reflejó en otro de nuestros grandes hits, Sueños rotos. Pero incluso más éxito que Sueños rotos, tuvo una canción que compuse mientras limpiaba la casa. Nuestra balada por antonomasia, Me muero. El álbum nos dio muchas alegrías. Entre ellas, la oportunidad de asistir a los Grammy, como todas las estrellas que siempre habíamos admirado. No solo eso, sino que además, conseguimos el Grammy latino a Mejor Álbum Pop en 2007. Pero no todo podía ser de color de rosa. En 2008, el antiguo miembro de la banda Sven Martin, sí, el que se había venido inicialmente a México con nosotros, nos demandó, por seguir usando el nombre La Quinta Estación, que supuestamente él había registrado. Además de ese problema, salió a la superficie el conflicto real, uno que acabaría muy muy mal. Llevábamos un tiempo en que Ángel y yo teníamos muchos roces con Pablo Domínguez, el otro guitarrista de La Quinta Estación. Nuestra relación cada vez era peor y llegó un punto en que ya no era soportable. Los tres decidimos que Pablo tenía que salir del grupo. Tanto Ángel como yo estábamos muy dolidos. De hecho, en ese momento no me importó nada que se fuera. Y Ángel dijo lo mismo, que le resultaba indiferente su partida, porque ya no eran amigos. Sabéis, el tiempo lo calma todo y hace ver las cosas con perspectiva. Los tres juntos alcanzamos las cotas más altas del grupo y nos quisimos durante mucho tiempo. Tanto para Ángel como para Pablo, como para mí. Creo que ya solo quedan los buenos recuerdos de La Quinta Estación. En cualquier caso, Ángel Reyero y yo seguíamos apostando por la banda. Y ya como dúo, en 2009, grabamos el que, sin saberlo nosotros, sería el último álbum de La Quinta Estación. Sin frenos. No os penséis que fue por malas ventas. De hecho, todo lo contrario. El disco volvió a ser un éxito. Ganamos un nuevo Grammy al mejor álbum de pop latino. Y el sencillo, Que te quería, llegó al número uno en México, España y las listas latinas de Estados Unidos. A ver si os suena. Que hoy te veo y aunque no entiendes, no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas. Que sigo siendo la misma loca que entre tus albanas se perdía. El álbum también incluía lo que ya es un dueto para la historia. El que hicimos con Mark Anthony llamado Recuérdame. Al mismo tiempo que lanzábamos el álbum, yo estaba comprometida y montando mi boda en España. Tenía todo organizado, hasta mis 200 invitados ya habían llegado de México. Todo estaba preparado para verme entrar por el pasillo camino al altar. Pero como si de una película se tratara, las dudas comenzaron. Miedo, sudores, de todo. Me vino un flash de cómo sería mi vida casada. Y pensé que eso me alejaría de mi mayor pasión, la música, con lo que no me presenté. Lo sé, un palo. Pero al menos los 200 invitados comieron bien. Sin yo quererlo, mi vida personal pasó a primera plana. Por encima de lo musical, la prensa sólo hablaba de que había dejado a mi novio plantado en el altar, en vez de prestar atención a nuestro álbum. Quizá por eso, quizá por el cansancio acumulado de los 10 años juntos, quizá por la demanda por el nombre del grupo que aún teníamos pendiente, o por los problemas personales, en contra de mi voluntad, la quinta estación se rompió definitivamente. Tras ocho años viviendo en México, me trasladé a Miami. Hubo varias razones detrás, pero prefiero no decirlas. El caso es que una vez en Miami, empecé a trabajar con Emilio y Gloria Estefan en un álbum mucho más pop y juvenil, lo que desembocó en mi primer disco solista en 2011, justo cuando cumplía 30 años. Lo llamé, como yo, Natalia Jiménez. El álbum debutó en el número uno de iTunes Pop Latino. En él incluía algún tema en inglés, como Real, y canciones que funcionaron bien, como Abrázame así. Pasaría un tiempo hasta que compuse el siguiente álbum, en 2015. Su nombre, Creo en mí, mismo título del tema más importante de mi carrera en solitario. Su composición fue algo catártico y muy personal, lo cual enganchó con el público y ya supera los 300 millones de visualizaciones en YouTube. Esto es Creo en mí. Creo en mí, mismo tiempo hasta que compuse el siguiente álbum. ¡Vamos a ver! 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 Si bien Creo en mí supuso un boom, hubo otro tema, creado originalmente para mariachis, pero que reinventamos con una base electrónica, que se convirtió también un hit, sobre todo en México, se llamaba Quédate con ella. Ese mismo 2015, a mis 34 añitos, me casé con mi pareja de los últimos 7 años, que además era mi mánager, Daniel Trueba. Sí, esta vez no huí, lo tenía muy claro. Un año después, en 2016, nacería mi única hija, Alessandra. La adoro. Estoy todo el rato haciéndolas fotos y publicándolas en mis redes. Sabéis, una de mis cantantes mexicanas favoritas es Jenny Rivera. Seguro que os suenan sus canciones Amigas si lo ves, o Mírame. Había fallecido en 2012 y pensé que sería genial hacerle un homenaje con un disco que les versionara sus mejores canciones. De esa forma hablé con la familia, les pareció bien y en 2016 publiqué Homenaje a la Gran Señora. Sin buscarlo intencionadamente, ese álbum me acercó aún más a la música ranchera. Pensé que no había en el panorama musical latino ni en el mexicano una figura de diva, y yo me quería convertir en una, así que empecé a trabajar para ello. En 2019 participé en la televisión mexicana como coach en el concurso musical La Voz, y a la vez publiqué un fantástico sencillo junto al cantante mexicano Jesús Navarro. Se llamó Nunca es tarde, pero lo que de verdad estaba preparando era un disco de música mexicana que grabaría en directo. Fue en Ciudad de México, un concierto privado llamado México de mi corazón, 16 canciones de artistas como Rocío Durcal y Juan Gabriel, y millones de colaboraciones mágicas, Pedro Fernández, Paquita La del Barrio, Lila Downs, Banda MS y Alex Fernández, por mencionar algunos. El tema que más sonó fue mi dueto con Carlos Rivero, El Destino. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos, cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Gracias a este álbum me consagré como una gran diva mexicana de la canción. Lo cierto es que, a pesar de que amo España, tras tantos años me siento más mexicana que otra cosa. En 2020 me dediqué a promocionarme como se hace hoy en día, es decir, participando de jurado en concursos de la televisión. De esa forma hice de nuevo de coach en La Voz México y en La Voz Kids Colombia. Así como de jurado en Operación Triunfo España, consiguiendo que mucha gente me recordara tras mi etapa en La Quinta Estación. En lo personal, las cosas con mi marido David Trueva se habían enfriado, tanto es así que en 2020 pedí el divorcio y comencé a salir con mi road manager, Arnold Hemkes. La separación no fue amistosa. De hecho, David pidió la custodia de nuestra hija, alegando que yo soy bipolar, que abuso del alcohol y la marihuana y que me automedico. Yo solo sé que adoro a nuestra hija Alessandra y quiero lo mejor para ella, además de pasar el mayor tiempo posible juntas, por lo que en esas estamos. Para rizar el rizo, con la llegada de la pandemia, tuve que cancelar la gira de conciertos que tenía planificada en 2020 por Latinoamérica. Ya sabéis que actualmente casi no se venden discos, por lo que el 70% de los ingresos de un artista es por las actuaciones en vivo. Sin esos ingresos y con las deudas que tenía, me tuve que declarar en bancarrota en Miami. No había otra que seguir adelante, y la única forma que sé de hacerlo es cantando, por lo que empecé a planificar una segunda parte de mi concierto de música mexicana. De esa forma, en 2021 me enfundé de nuevo mis preciosos trajes largos mexicanos y grabé un nuevo disco de versiones llamado México de mi corazón 2. De nuevo conté con la colaboración de grandes artistas como George Favela, Banda MS, Gerardo Ortiz, Ana Bárbara y los dos de la S. Es un disco de mayor instrumentación tradicional mariachi que la anterior y mucha más música regional mexicana. Para hacerlo aún más especial, cada actuación se grabó en una localización diferente del estado central de Guanajuato, en México. Muchos más conciertos y muchas más canciones mexicanas me esperan, porque eso es lo que hacen las divas mexicanas, ¿verdad? El camino de la vida me llevó de España a México ofreciéndome una oportunidad única para dedicarme a lo que más amo, la música. Pero necesité de mucha valentía y fuerza para lograrlo, para llevar la quinta estación a lo más alto del panorama musical latino en los 2000 y para reinventarme como estrella de la música mexicana. Yo voy a seguir dándolo todo por la música y espero encontrarte de nuevo en la quinta estación o la sexta, o la séptima, o la octava, o la novena, o la novena. Este podcast está dedicado a Nasira Irene y Carmen María Mora, Javier Tejedor y Carlos Cebrián. Muchas gracias por apoyarnos en Patreon. ¡Gracias! Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima Trembol. ¡Te queremos!